Música Mi padrino siempre dice, ponle rosito a tu santo Mi padrino siempre dice, ponle rosito a tu santo Agua fresca pa' tus muertos, cántale bonito con luz y con fe Agua fresca pa' tus muertos, cántale bonito con luz y con fe Si no sabes ya dónde ir, tú sabes que yo me dirigí Si no vengan a la casa y que en la abuela estaba en la cabeza Aprende una vela compadre, que vamos a resolver Con la ayuda de Dios compadre, sí, vamos a resolver ¡Vamos a carajo! Música Mi padrino siempre dice, no hay nadie por mí no venga Mi padrino siempre dice, no hay nadie por mí no venga No le culpes a la vida al sol, llega después de la lluvia No le culpes a la vida al sol, llega después de la lluvia No hay vida que no sale, muy de lo que se lo que ni dure La lluvia que no jure, nunca vuelvo creciendo lluvia Y en tu vientre con bruta fresca, tu compadre con flores blancas Aprende una vela y canta con fe y verás como cambiar tu suerte ¡Ey! ¡Fiesta carajo! Con un vasito de agua en la vela vamos a resolver Con un vasito de agua en la vela vamos a resolver Y yo se los digo, compadre, que pronto va a llover Y yo se los digo, compadre, que pronto va a llover Si va a llover